Muchas veces cuando vamos al volante no nos damos cuenta de que las manos tienen que ir perfectamente colocadas, ¿no es así? Eso es Rebeca, de hecho fíjate, partimos de una base que es fundamental, nos tenemos que acostumbrar a llevar las manos en esta postura, mano izquierda a las 9, mano derecha a las 3, esta postura nos garantiza que si tenemos que hacer cualquier tipo de esquiva, sea frenando o sin frenar, podremos esquivar, podremos volver y sobre todo lo más importante, sabremos dónde están las ruedas rectas, porque si tú intentas esquivar un obstáculo moviendo mucho la dirección, luego vamos a tener serios problemas para estabilizar el vehículo. Luego, ¿qué ocurre? En las curvas, en las curvas es importantísimo no quedarnos con las manos así, esta es una imagen muy habitual en las glorietas, de hecho la gente hasta parece motero porque se inclina hacia los lados o luego viene aquí y se inclina a este lado, entonces nosotros tenemos que intentar siempre hacerlo de forma que en los giros nos quedemos con las manos separadas, porque a lo mejor resulta que en una curva también tengo que esquivar un obstáculo, entonces esto es importantísimo para no perder el control del coche en ningún momento. Otro de los movimientos que he visto de cara a la galería queda muy bien, pero luego la verdad es que a la hora de solucionar algún problema lo que no es muy efectivo, pues es la famosa balleta, ¿vale? Nosotros siempre le pedimos al alumno que no se olvide de la balleta porque a ver, cuando tú vas a aparcar, en lo que estás metiendo la marcha atrás, puedes girar con una mano, pero es muy bueno que los giros cerrados o en maniobras nos acostumbremos a cruzar las manos. ¿Por qué? Porque esta es una forma muy fácil y muy rápida de girar el volante y que sobre todo, si yo me acostumbro a este movimiento, si hablamos de que sufrimos un derrapaje del eje trasero, ese conductor va a poder hacer un buen movimiento porque ya está acostumbrado a trabajar con las dos manos. Las personas que solo utilizan la mano derecha, pues como ojeador de lo que hace la izquierda, ya te digo, además suele ser una imagen muy habitual, pues lo único que puede ocasionar es un problema si derraparamos y perdiéramos el control del coche. Con las manos bien colocadas en el volante, seremos capaces de reaccionar ante cualquier situación que nos crucemos en la carretera.